Bienvenidos, somos el noticiero de todos. En un aparente hecho de intolerancia frente a un colegio de Suba en el norte de Bogotá, fue asesinado un estudiante. Las autoridades capturaron a un hombre de 18 años, señalado del ataque que cobró la vida del menor de edad. Sergio Grandas, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Adelante. Hola Carolina, muy buenas tardes. Lo que han dicho las autoridades frente a estos hechos es que a la persona detenida se le encontraron en este caso elementos de prueba, es decir, un arma blanca que tenía en este caso evidencia sobre el ataque que sufrió el menor de edad. Adicionalmente ha indicado a la policía que se trata de un hombre de nacionalidad venezolana y ya se encuentra en la URI de la Granja para su proceso de judicialización. Hablamos con el padre de este menor de edad, quien ha pedido el esclarecimiento total de estos hechos, ya que habla que habrían otros menores de edad involucrados en el hecho. Yolman Cruz tenía 17 años y cursaba décimo grado en el colegio Álvaro Gómez Hurtado de Aures, en Suba. Nosotros nos encontramos al interior del salón en la entrega de boletines del primer periodo. En el momento en que sucedieron las cosas, pues se escuchó que comenzaron a gritar los estudiantes. Mientras el joven estudiante esperaba la salida de su padre, fue atacado con arma blanca en medio de un aparente hecho de intolerancia con otros estudiantes. Vimos nada más las dos personas corriendo. Cuando un estudiante adentro dijo que había sido Yolman, nosotros bajamos, pero ya el niño ya estaba botado en el piso, ya estaba muy mal. En medio de confusión, compañeros y familiares de Yolman lo trasladaron en un taxi hasta un centro asistencial, pero ante la gravedad de las heridas, el menor de edad falleció. No sabemos si haya sido por robo, si haya sido de pronto por alguna resilla con algún otro estudiante que creería por ese lado. La policía capturó a un hombre de 18 años de nacionalidad venezolana, señalado el ataque. Logra la captura del agresor sorprendiéndolo con los elementos materiales probatorios que dan a conocer que había agredido a este menor momentos antes. Junto con él lo ha acompañado a otros de 13 años, la verdad de 13 años no sabemos cómo, dónde estará en este momento. La familia denuncia que luego del ataque que cobró la vida de Yolman no aparece su celular. El detenido será presentado ante un juez de control de garantías en las próximas horas en la URI de Engativá. Por otro lado, en este caso, la comunidad del barrio Aures, también aquí en Suba, ha pedido a la policía acompañamiento a las horas de ingreso y salida de los estudiantes, ya que afirman que son varias las riñas, los hechos de violencia y también, en este caso, hechos de hurto que afectan a los estudiantes de este colegio y han pedido acompañamiento de las autoridades. Esta es la información que tenemos desde el norte de Bogotá. Sergio Grandas para RTBC Noticias Conectados 24.7.